Y ¿Qué pasa a todos chavales? Soy Twint1StreetCrew y os traigo un nuevo vídeo porque ha salido un nuevo Forbite, así es, un nuevo Forbite, Forbite número 16, como veis está aquí en la ciudad de Tefue, la ciudad, yo que sé, aquí en España se lo hace decir México, no sé por qué, pero bueno, se supone que aquí, ¿vale? para mis colegas, esto se supone que es México y esto, según yo, esto es Emirados Árabes Unidos, ¿vale? por el desierto y los lujos son, esto, yo lo digo donde va Tefue, no sé por qué, se nos dicen que es México y no sé por qué, pero bueno, entonces está aquí, ¿vale? en la casita esta, la que tiene los sillones, bueno, los sillones aquí en plan barrera, ¿no? entonces nosotros vamos, es el número 16, ¿vale? lo que pasa, tío, que jugar con esto así, ¿sabes? es como muy complicado, ¿vale? y tiene que estar ahí, ¿vale? aquí no sale, yo creo que han quitado los, ¿cómo que se llama? han quitado los estos, los Forbites en el modo patio de juegos, no me preguntéis por qué, pero está aquí, ¿vale? o sea, está confirmado que está aquí, no hace falta que hagáis, ni que vayáis con ningún, ni con ningún personaje, ni con ningún emoticono, vosotros venís aquí, la puerta esta, ¿vale? la casa de la aldea de Tefue que tiene sofases, la que tiene sofases, pues aquí dentro, está, ¿vale? y ya está, si os ha gustado este vídeo, pues suscribirse, darle like y así estaréis atentos de todos los Forbites que salgan a ver la temporada 9, un saludo y hasta luego.